En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República condecoró a la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, con la medalla Elvia Carrillo Puerto, en reconocimiento a su labor de defensa y protección de los derechos humanos de las mexicanas. Al llegar al Salón de Plenos, recinto legislativo, Lagarde recibió una ovación de pie por su trayectoria de más de 36 años como académica e investigadora, además de una legislatura como diputada federal. La impulsora de la tipificación a nivel federal del delito de feminicidio ocupó su lugar en el presidium. La ceremonia inició con una semblanza de la vida y obra de Elvia Carrillo Puerto, primera mexicana, en convertirse en diputada en 1923. La docente de la UNAM comenzó su discurso con un reconocimiento colectivo. Me honra recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Lo hago en persona, para mí, pero también como integrante de un movimiento maravilloso que fluye en el mundo, en nuestro país, el movimiento feminista. Me conmueve porque se trata de un reconocimiento republicano, una muestra de un compromiso político con las mujeres y con la igualdad de género. Este reconocimiento, por lo que sé, fue impulsado de manera plural, como muchas veces trabajamos las mujeres, por legisladoras que, por cierto, todavía hacen política en desigualdad de género y emiten con este reconocimiento un potente mensaje político a la nación, al elegir a Elvia Carrillo Puerto y no a otra de nuestras antecesoras. Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, recordó al público presente el gran aporte del feminismo a la política. El gran aporte del feminismo a la modernidad es la crítica política al hacendado patriarcalismo estructural, al androcentrismo, a la desigualdad que genera, a la discriminación que propicia, la violencia, el cúmulo de injusticias que generan sociedades opresivas de corte patriarcal como la nuestra. A la par de la crítica, el feminismo siempre ha planteado alternativas a ese mundo de exclusión de las mujeres, de supremacismo de los hombres, de opresiones varias, de discriminación de género. Pero casi un siglo después continuamos construyendo derechos que nos son escamoteados y se nos niegan. Impulsando cambios para transformar la condición de las mujeres, requerimos que los hombres cambien sustancialmente. La galardonada animó a sus compañeras feministas a no retroceder en la exigencia y en la realización del sueño de un mundo mejor. De la utopía, las feministas siempre, como se vio, transitamos a la utopía, a lo posible, lo realizable, aquí y ahora. No solo proponemos, hacemos, transformamos, somos constantes. La respuesta es ser humanas y libres, con A, como dijera Griselda Álvarez, con ese arduo camino de una A que no consiste solo en hablar en femenino, sino en vivir en feminista. Queremos una sociedad que por fin pueda vivir en paz y desplegar una cultura de paz. Nadie lo ha dicho mejor que la filósofa malagueña, que estuvo transterrada en México como parte del exilio español, la filósofa María Zambrano, a la que respito muchísimo. Y reflexionando sobre la democracia, María Zambrano dijo, la voy a citar, si hubiera que definir la democracia, podría hacerse diciendo que es esa sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido ser persona. Y pienso yo, que ser persona se inicia, como planteó Hannah Arendt, con el primero de los derechos, el derecho a tener derechos. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, muchas gracias. En términos de la sesión solemne, compartió con activistas, colegas y amigas, la presea que dijo, es de todas las feministas.